En esta ocasión les enseñaremos una deliciosa receta para ese momento donde llega una grande visita inesperada y los quiere sorprender con algo práctico. Ingredientes. Pasta de tomate, tocineta, jamón, tomate maduro, cebolla de huevo morada, orégano, champiñones, pimentón, queso rallado y crema de leche. En este caso es un pan que se realizó minutos antes de la receta, pero para que se les haga más fácil lo pueden comprar ya listo, del tamaño que necesiten. En este caso, como la visita es bastante grande, son muchos más ingredientes, pero aparte de los mencionados, puede añadir más cosas que quieras o al mismo tiempo mermarlas. Iniciamos abriendo el pan por la mitad, regando de forma uniforme la pasta del tomate. Con las tocinetas ya pasadas por unos cortos minutos por el aceite y el jamón en julianas. Con el tomate en rodajas se pone bastante encima de lo que se ha hecho hasta el momento y sobre este más jamón. Pasamos a los champiñones, luego el pimentón en julianas también, el queso parmesano una gran cantidad para que nos quede bien tirante y por último crema de leche. Se pone en el horno por 20 minutos y después de sacarlo se deja enfriar para que no se despedace. Lo acompañas de una bebida fría y lo porcionas para que lo disfrutes.